Carta a los Filipenses Filipenses 1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, y ruego siempre con gozo por todos vosotros en todas mis oraciones, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Tengo la firme confianza de que Aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que yo piense así de todos vosotros, por cuanto os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia, porque testigo me es Dios de mi anhelo por todos vosotros en las entrañas de Cristo Jesús. Lo que pido en mi oración es que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis apreciar lo mejor y seáis puros e irreprensibles hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado en mayor progreso del Evangelio, de tal manera que se ha hecho notorio en todo el pretorio y entre todos los demás que llevo mis cadenas por Cristo. Y los más de mis hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra de Dios. Algunos, es cierto, predican a Cristo por envidia y rivalidad, más otros con buena intención, unos por amor, sabiendo que estoy constituido para la defensa del Evangelio, más otros predican a Cristo por emulación, no con recta intención, ya que creen causar tribulación a mis cadenas. Más que, de todas maneras, sea con pretexto, sea con verdad, es predicado Cristo. En esto me regocijo y no dejaré de regocijarme, porque sé que esto resultará en mi provecho gracias a vuestra oración y a la asistencia del Espíritu de Jesucristo. Según mi firme expectación y esperanza de que nada seré confundido, sino que, con toda libertad, ahora lo mismo que siempre, Cristo será enaltecido en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. Más, si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Estrechado estoy por ambos lados. Tengo deseo de morir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor. Por otra parte, el quedarme en la carne es más necesario por vosotros. Persuadido, pues, de esto ya sé que me quedaré y permaneceré para todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe, a fin de que abunde vuestra gloria en Cristo Jesús, a causa mía, con motivo de mi reaparición entre vosotros. Sólo que vuestra manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo, para que, sea que yo vaya y os vea, o que me quede ausente, oiga decir de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y lucháis juntamente, con una misma alma, por la fe del Evangelio, sin amedrentaros por nada ante los adversarios, lo cual es para ellos señal de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto por favor de Dios. Porque os ha sido otorgado, por la gracia de Cristo, no sólo el creer en Él, sino también el padecer por la causa de Él, teniendo la misma lucha que visteis en mí, y ahora oís que sufro. Filipenses 2 Si tenéis, pues, para mí, alguna consolación en Cristo, algún consuelo de caridad, alguna comunicación de espíritu, alguna ternura y misericordia, poned el colmo a mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo pensamiento. No hagáis nada por emulación, ni por vanagloria, sino con humilde corazón, considerándolos unos a los otros como superiores, no mirando cada uno por su propia ventaja, sino por la de los demás. Tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le sobreensalzó, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, se doble en el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así, pues, amados míos, de la misma manera como siempre obedecisteis, obrad vuestra salud con temor y temblor, no sólo como cuando estaba yo presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque Dios es el que, por su benevolencia, obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni disputas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como antorchas en el mundo, al presentarles la palabra de vida, a fin de que pueda yo gloriarme para el día de Cristo, de no haber corrido en vano ni haberme en vano afanado. Y aun cuando se derrame mi sangre como libación sobre el sacrificio y culto de vuestra fe, me gozo y me congratulo con todos vosotros. Gozaos a sí mismos vosotros y congratulaos conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también tenga buen ánimo al saber de vosotros. Pues a ninguno tengo tan concorde conmigo que se interese por vosotros tan sinceramente, porque todos buscan lo de ellos mismos, no lo que es de Cristo Jesús. Vosotros conocéis la prueba que ha dado, como que, cual hijo al lado de su padre, ha servido conmigo para propagación del Evangelio. A este, pues, espero enviar tan pronto como vea yo la marcha de mis asuntos, y aún confío en el Señor que yo mismo podré ir en breve. Entretanto, he juzgado necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, vuestro mensajero y ministro en mis necesidades. Pues añoraba a todos vosotros, y estaba desconsolado por cuanto habíais oído de su enfermedad. Estuvo realmente enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no tan sólo de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. Lo envío por eso con mayor premura, para que, al verle de nuevo, os alegréis y yo me quede sin más pena. Acogedle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, puesto que por la obra de Cristo llegó hasta la muerte, poniendo en peligro su vida, para suplir lo que faltaba de vuestra parte en mi ministerio. Filipenses 3 Por lo demás, hermanos, alegraos en el Señor. No me pesa escribiros las mismas cosas, y para vosotros es de provecho. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutilados, porque la circuncisión somos nosotros los que adoramos a Dios en espíritu, y ponemos nuestro orgullo en Cristo Jesús, sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tendría motivos para confiar aún en la carne, si hay alguien que cree que puede confiar en la carne, más lo puedo yo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, e irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Pero estas cosas, que a mis ojos eran ganancia, las he tenido por daño a causa de Cristo. Mas aún, todo lo tengo por daño, a causa de la preexcelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por Él lo perdí todo, y todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, y en Él hallarme, no teniendo justicia mía, la de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, fundada sobre la fe, de conocerlo a Él, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, conformado a la muerte Suya, por si puedo alcanzar la resurrección, la que es de entre los muertos. No es que lo haya conseguido ya, o que ya esté yo perfecto. Antes bien, sigo por si logro asir aquello para lo cual Cristo Jesús me ha asido a mí. No creo, hermanos, haberlo asido, mas hago una sola cosa, olvidando lo que dejé atrás, y lanzándome a lo de adelante, corro derecho a la meta, hacia el trofeo de la vocación superior de Dios, en Cristo Jesús. Todos los que estamos maduros, tengamos este sentir, y si en algo pensáis de diferente manera, también sobre eso, os ilustrará Dios. Mas, en lo que hayamos ya alcanzado, sigamos adelante, en un mismo sentir. Sed conmigo imitadores, hermanos, observad bien a los que se comportan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos de los que andan son, como a menudo os lo he dicho, y ahora lo repito con lágrimas, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, teniendo el pensamiento puesto en lo terreno. En cambio, la ciudadanía nuestra es en los cielos, de donde también, como Salvador, estamos aguardando al Señor Jesucristo, el cual vendrá a transformar el cuerpo de la humillación nuestra conforme al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder de Aquel que es capaz para someterle a Él mismo todas las cosas. Filipenses 4 Por tanto, hermanos míos, amados y muy deseados, coso mío y corona mía, manteneos así en el Señor, amados. Ruego a Evodia, y ruego a Sintique, que tengan el mismo sentir en el Señor. Y a ti también te ruego, noble compañero, que ayudes a estas que lucharon por el Evangelio conmigo y con Clemente, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, alegraos. Sea de todos conocida vuestra sencillez, el Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino que en todo vuestras peticiones se den a conocer a Dios mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuantas cosas sean conformes a la verdad, cuantas serias, cuantas justas, cuantas puras, cuantas amables, cuantas de buena conversación, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, a tales cosas atended. Lo que habéis aprendido y aceptado y oído y visto en mí, practicadlo, y el Dios de la paz será con vosotros. Me regocijé grandemente en el Señor de que por fin retoñasteis en vuestros sentimientos hacia mí. A la verdad estabais solícitos, pero no teníais la oportunidad. No os lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir en humildad y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy avesado a tener hartura y a sufrir hambre, a tener sobra y a tener falta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sin embargo, habéis hecho bien en aceros copartícipes de mi estrechez. Bien sabéis también vosotros, oh filipenses, que en los comienzos del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia abrió conmigo cuentas de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues hasta en Tesalónica, más de una vez, enviasteis con qué atender mi necesidad. No es que busque yo la dádiva, lo que deseo es que el rédito abunde a cuenta vuestra. Tengo de todo y me sobra. Estoy repleto después de recibir de Epafrodito las cosas enviadas de vuestra parte, como olor suavísimo, sacrificio acepto, agradable a Dios. El Dios mío atenderá toda necesidad vuestra, conforme a la riqueza suya, con gloria en Cristo Jesús. Gloria al Dios y Padre nuestro por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Amén.